Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Para el día de hoy les traigo una receta de la región caribe, como es un bagre encocado. ¿Qué necesito para esta receta? Los ingredientes que necesitamos son 200 gramos de crema de leche, 700 gramos de pescado bagre, es un bagre que no tiene bullas, que no tiene espinas, un coco, que es lo que hace llamarse encocado, un tallito de cilantro, si no tienen cilantro le pueden echar perejil, un tomate ya lo tengo picado, una cebolla mediana, un pimentón, en otros países le llaman chile, tres dientecitos de ajo y una bolsita de pimienta, sal y aceite. Entonces para empezar voy a licuar las verduras como es, estas verduras que les dije anteriormente las vamos a licuar. Bueno ya tengo aquí el coco picado, con el agua más o menos la cantidad que lo tape, lo voy a licuar para sacarle la leche. Una vez licuado lo voy a colar para separar la leche de coco con el jameche de coco. Ya quedó el jameche, quedó separado, aquí queda la leche de coco, entonces que voy a hacer ahora, voy a licuar en la leche de coco, voy a licuar las verduras. vamos a hacerle todo lo que es el tomate. vamos a licuar todo lo que es el tomate. Y vamos a hacer lo todo lo que es el tomate. Vamos a echar un poquito de cilantro y lo llevamos a licuar. Bueno ya tenemos la leche de coco, ahora vamos a llevar el bagre. El bagre lo voy a llevar a saltear. Un sartén, aceite para luego cuando esté caliente vamos a saltear el bagre. Lo estamos salteando, hay que tener mucho filado porque el trinca mucho. Saltea mucho el aceite y más se le ha quedado en algún resto de agua. A la vasija donde lo voy a hacer. Se va salteando. No sé en otros países que otro nombre tendrá este pez. Si ustedes lo conocen con otro nombre, me pueden dejar abajo en los comentarios con que otro nombre conocen el pez. Es un pez bastante delicioso. El pez no tiene puya. El pez no tiene puya. Cuando esté ando el bagre vamos a echarle sal. Le vamos a echar sal al licuado. Vamos probando que no vaya a quedar salado. Y la crema de leche que son 200 gramos la echamos después. Hay que estar probándolo porque una comida salada es muy desagradable. Un poquito. Recuerden que todos estos ingredientes los licué con la leche de coco. Si ustedes no quieren licuarlo, ustedes lo pueden hacer. Pueden saltear las verduras. Ya le echan el coco la licuan. Le echan por aparte. Está bueno el sal. Una vez salteado, le vamos a echar la leche de coco que licué con todas las verduras que tenemos a la mano. Lo revolvemos para que se integre todo con un pescado. Vaya cogiendo el sabor del coco, de la leche. También le voy a echar la crema de leche. 200 gramos de crema de leche. Esta la preparé yo. Está en el canal. Recuerden que la crema de leche se necesita para muchos ingredientes. Así que los invito a que pasen por el canal y miren como se prepara la crema de leche. Esto va a quedar genial. Va a quedar sabroso. Si vieran como huele de rico. El nombre de bagre en cocado se lo da el coco. En otras partes se conoce como bagre en salsa de coco. Vamos a dejarlo que hierva por un rato. Le vamos a echar la pimienta. Una pizca de pimienta. Esto va a quedar fenomenal. Lo pueden acompañar con unos patacones, con una ensalada. Lo pueden acompañar con arroz blanco, con arroz de parís. Miren lo delicioso que va quedando este bagre en cocado. Hay que dejarlo que evapore más el agua, que quede más ensalzado. Le vamos echando el cilantro. El que no le gusta el cilantro, pues no le echa el cilantro. El cilantro le da un saborcito así como picantico. Entonces, me gustan las comidas con cilantro. Vean como va delicioso. Ya va estando, ya casi lo apagamos. A ver, están lo rico que queda este bagre en cocado. Muy delicioso. Hasta los pericos míos, si ven que ellos chillen porque saben que está sabroso. Está delicioso. ellos cuando estoy haciendo un video más que todo de comida les gusta, les gusta por el olor se deben llevar por el olor los pericos entonces están alegres bueno, ya lo apagamos lo dejé con salsita esta salsita se le echa por arriba al arroz o con lo que vamos a acompañar miren, si a usted le gusta que quede más sequito pues usted lo dejará más seco a mí me gusta así porque la gracia es que esta salsita se le eche por arriba al arroz o con lo que vamos a acompañar el pescado en cocado miren, si le ha gustado este video no se les olvide dame un like y si no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban recuerden que en este canal tengo variedades de temas bueno, miren, ya está lo voy a dejar con esta salsita miren, con esta salsita ¿por qué? porque esto es lo más delicioso para echárselo yo voy a acompañar este pescado en cocado este bagre en cocado lo voy a acompañar con un arrocito blanco y unas tajaditas y una ensaladita si ustedes lo van a acompañar con patacones también con lo que a ustedes les guste entonces lo delicioso es que esta salsita se le eche por arriba al arrocito al bagre para... vea, para que quede delicioso huele riquísimo vamos a probar a ver cómo va quedando mmmm, quedó delicioso ya lo apagamos apagamos y vamos a deleitar y así quedó este pescado en cocado miren lo delicioso que se ve y ahora a deleitar un abrazo y hasta otra oportunidad gracias